el 12 de febrero, pero que también de alguna manera ahora el Día de la Libertad de Expresión en donde gracias a ustedes pues la sociedad completa tiene también la oportunidad de ser escuchada a través de cada uno de los medios que ustedes trabajan, en los cuales trabajan y este es el motivo por estar con ustedes hoy aquí, es algo a lo mejor pues muy sencillo pero lo hacemos con todo cariño y con todo respeto para todos y cada uno de ustedes que de alguna manera me han acompañado también en estos tres años, en estos dos años y casi tres por cumplir de la legislatura en la cual me correspondió representar a Tamaulipas en el sexto distrito ahí en el Congreso de la Unión. Y es una forma de agradecer también, creo que son muchas cosas en uno, lo que yo quiero compartir con ustedes, nada más es la alegría de poder haber estado en este espacio que es un honor pero también una gran responsabilidad para todos los ciudadanos de este distrito pero de Tamaulipas y de México por ser Diputación Federal. decirles que este momento me sirve para darle las gracias a cada uno de ustedes como se merecen con un reconocimiento muy amplio de todo lo que ustedes significan al hacer llegar la información correcta a todos los ciudadanos y a toda nuestra sociedad. Decirles que en este momento en el cual estamos también celebrando un gran triunfo de nuestro amigo Alejandro Guevara, pues estamos también celebrando de alguna manera.